Amigas de Entre Agujas y Vastidores, sean bienvenidas a una entrega más de la sección Entrevistando a. En esta ocasión estamos en la tienda de Quiltearte con la profesora Lili Jiménez. Maestra Lili, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario Lili, gracias por venir. Nos sentimos siempre muy honrados con tu visita y pues bienvenida a Quiltearte, ya sabes que eres siempre bienvenida. Muchas, muchas gracias. En esta ocasión quisiéramos platicar contigo para que nuestras amigas sepan un poquito más de lo que ya se ha platicado de ti. Hemos escuchado anteriormente con otras maestras, con Lina Owen, con Vero Arnolfo, acerca de tu profesión de médico y ahorita quisiéramos saber un poquito más. Cuéntanos cuando decidiste poner tu tienda. Bueno, siempre es un sueño que ni siquiera me atrevía a soñar y de pronto las cosas se fueron dando. Obviamente es por el apoyo de mi esposo, de mi familia y de mi maestra Glenda, que es mi maestra de Terapia de Arte. Y estábamos platicando un día de sueños y todo. Yo ya les daba clases de patchwork a ella y a otras amigas muy queridas compañeras de Terapia de Arte. Y contando de los sueños y todo, platicábamos de lo que me apasiona y salió de poner una tienda. Y de pronto, tanto ella como uno de los amigos que trabajaba con ella, me dice, no, pues te apoyamos para que abras tu tienda. Y yo así, ¿cómo? Yo, 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 yo. Yo sería incapaz de abrir un negocio, de poner una tienda. Este, claro que era un sueño, pero... Y entonces me quedé casi casi sin dormir y le platicé a mi esposo y me dijo, pues órale, así dejas de andar de un lado para otro, porque andaba con mil trabajos, este, bueno, freelance, diría, ¿no? En lugar de andar con mil trabajos. Este, y, y me dice, dejas de andar en la locura y ya te dedicas a algo que además te apasiona. No sabía yo en lo que me metía porque tener una tienda es un lío. Sí, me imagino. Pero bueno, se fueron, gracias a Dios, dando las cosas y al apoyo de todas estas personas. El esposo de Glenda me, me asesoró de que, dónde, que, cómo, que, que, como hacer un plan de, de, de negocios y todo eso que yo no... Uno no toma en cuenta, ¿no? No, no, muchas cosas. Muchas cosas detrás. Sí, claro, yo, yo había tomado un diplomado en alta dirección de empresa, pero no hay que ver con ser un emprendedor o, 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 todo lo, lo, las cuestiones administrativas que implica tener una tienda. Pero bueno, eso es, eso es lo que, lo que sucede detrás de arrastrar el lápiz y todo. Lo lindo es, este, pues montarla, poner las telitas de colores y, y, este, acomodar los hilos. Y, y cada vez quiero tenerle, ay, quiero ponerle más cosas y quiero la gama de hilos de bordar y quiero, este, hilos perla de colores. Como dice esta, Matalela Fulcade, ¿no? Nunca es suficiente. No, nunca es suficiente. Ahora quiero unos botones así y ahora, este, unos encajes asados. Entonces, siempre estoy buscando y las colecciones, qué es lo que le gusta a la gente, qué, si, telas de qué color y qué es lo que me gusta a mí. O sea, siempre... Es un todo, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué tipo de telas tienes aquí en tu tela? Ay, pues a mí me, me encantan las telas muy románticas, el estilo francés, por ejemplo. Como Chavichy. Sí, más o menos, el, el rojo con, con este, rojos con, un poco, rojos, rosas, este, ocres. Este, este es un estilo, la colección se llama, se me olvidó cómo se llama, pero es como, como muy, muy súper romántica. Cotage. Cotage, algo, algo, algo nombre es así, es Moda Fabrics, Gabi y, este, y las niñas estuvieron haciendo esta colcha, que va a quedar de sueño. Y, este, el rojo me, me fascina, los azules también me encantan y las telas modernas, desde que fui al, me integré al Modern Quilt Guild de México, este, las telas modernas que son los lisos, los estampados como geométricos y, 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 como diseño gráfico. Obvio, aquí en México también hay una fascinación por el contretradicional, entonces, también tengo telas tradicionales, este, hoy en un ratitito llegan las telas de, de Stephanie, de, de... Tienen que venir a ver, ay, sí, ya, 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 ya me dijeron en un ratitito ya llegan y, este, y, pues, mucha emoción viene esa colección y, este, y tengo sólidos y semisólidos también para moderno. Y también me gusta muchísimo que tengan un toque mexicano, entonces, los, los modernos lisos y, y con texturas, combinan muy padre con el bordado mexicano y todo que es, que es parte de lo que vamos a ver en, en, en Hamilton, en Missouri, ahora que vayamos. Dales una, una embarradita de qué va a haber en Hamilton. Ay, pues, bueno, es el, 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 el Quilt Town es el pueblo del quilting, donde hay más de doce tiendas, es la historia de Jenny Doan, que es, eh, bueno, como referente para todos los quilters, eh, de, de lo que se puede lograr cuando tienes, eh, pasión por lo que haces y, este, y en esta pequeña ciudad donde no había nada, hay muchas tiendas de quilting, un, una casa antigua que se restaura para, para, como hotel y, y ahí vamos a compartir habitaciones en un retiro, hay un salón con máquinas de coser 24 horas, vamos a comer y ahí, y va a ser la primera vez que hay un retiro en español, en Missouri, entonces es como, como. Las novedades. Sí, y, y bueno, ya estamos a punto, a, a una persona que seamos, eh, el, 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 el inicial, que, la meta inicial que teníamos, y todavía tenemos hasta el 15 de agosto, si alguien se quiere anotar, todavía tenemos 18 lugares, que espero en Dios que, 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 que vuelen. Que se llene todo, claro que sí. Pero va a ser toda una aventura muy bonita. ¿Qué temática vas a manejar en ese retiro? Vamos a, 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 a dar una propuesta muy interesante de combinar el patchwork con la tradición y nuestras costumbres y textiles, especialmente de bordado mexicano, y voltear al patchwork mexicano que existe y que va a ser parte de las sorpresas que les vamos a dar, donde, donde encontrarlos. O sea, cuando vemos el patchwork y buscamos un tema, se nos abren miles de cosas. Sí, súper bonitas. Muchachas, es una oportunidad de oro para aprender, para conocer, para ver cosas nuevas. Créanme que el trasladarte a otro lugar, desde ahí empieza la aventura. Haces tu maleta, estás planeando, no sabes qué te va a esperar, pero cuando llegas a un lugar nuevo, donde el panorama se te abre, llegas transformado. Entonces, muchachas, por favor, por favor, hagan el esfuerzo, de veras que vale mucho, mucho la pena. Sí, exactamente, va a ser toda una aventura. Una experiencia muy bonita, yo espero que te vaya súper bien, veremos, ojalá, vas a ver, se van a llenar esos lugares. Primero Dios, sí. Sí, claro que sí. Y, bueno, ¿cuántos años ya tiene tu tienda? Este año, en octubre, cumplimos 10 años. ¿Qué belleza vas a hacer fiesta? Yo creo que algo haremos, algo haremos. Estejo, estejo, estén al pendiente de sus publicaciones, por favor. Sí, claro que sí, seguramente debemos hablar en las promociones especiales, y habremos eventos, algo lindo seguro se nos ocurrió. ¡Qué bello! Bueno, cuéntales a las muchachas, a todas las celebridades del bordado y del padwork que has tenido aquí. ¡Ay, sí! Bueno, somos muy bendecidas porque hemos tenido a maestras maravillosas. Marí Suárez fue la primera que, bueno, no fue la primera que vino, pero ella fue la primera que nosotros organizamos el evento. Y fue un antes y un después para nosotros de, las puntadas que se utilizan en el bordado mexicano-europeo son las mismas, ¿no? Pero ella cuida mucho la historia, la factura le llama a ella, el hacer bien cada puntada, el tener la mejor manera de... La técnica. La técnica. Entonces, este... Y bueno, fue para nosotros un antes y un después conocerla a ella, ¿no? Y también nos hizo saber y sentir que teníamos la responsabilidad de cuidar, preservar y amar en la tradición textil mexicana. O sea, ella nos lo hizo sentir y apreciar más, ¿no? Entonces, antes que ella, vinieron aquí a la tienda Jimena Romero, la autora de México Bordado, que también vino a presentarnos su libro. Vino, este, también Rosa Rojas de Apli-Quick, nos vino a dar una clase de el Quilt Hawaiano. No sé si lo tengo, pero ella nos vino a enseñar Apli-Quick con técnica de Apli-Quick. Vino, este... Ay, ya se me fue. Este, se me fue la tienda, pero vinieron más personas. Ay, Monse Forcadell vino a enseñarnos el tubo. Ay, maravilloso. Nuestra maestra queridísima, la maestra Alicia Nárez, para enseñarnos a hacer muñecas. Es, antes de la pandemia, una tradición que viniera cada año y aprendimos cosas preciosas con ella. Este, esperamos que... Retome. Que retomemos su presencia y sus visitas. Claro. Y este... Y vino Agustina Tiquito a enseñarnos a hacer punta de doble vista desde la sierra de Puebla. También, esa fue también toda una experiencia textil. Claro, sí. Y, bueno, hemos tenido maestras maravillosas. Y las que faltan por venir. Y las que faltan por venir. Sí, sí. Primero Dios. Entonces, este... Ahorita viene... En breve... Platícanos. Sí, dejará, ¿no? Vean, vean nada más la belleza. Este, este... Como estilo de un bargelo, un camino a mesa con una forma muy especial. Entonces, viene el... A mediados de agosto a darnos este curso, que va a estar súper bonito. Por favor, muchachas, inscríbanse. Que se lo pierdan. Y aparte, Chichi, no sé si sepan, pero ella, ella... Ella es diseñadora de modas, de profesión. Pero su técnica es súper precisa, súper bonita. Y además, sus quilter... Sus quilts han estado exhibidas en el Festival de Houston y en el Modern Quilt. Ya lleva varias piezas. Sí, es un todo un artista. Sí, sus piezas son muy, muy especiales, mágicas. Y resaltan también mucho a su estado, que es Guanajuato. Y, bueno, va a ser una experiencia muy linda aprender con Chichi. Claro. Entonces, este... 19 de agosto, ¿verdad? 19 de agosto. Entonces, por favor, aparten su lugar. Este... También vamos a tener, empezando septiembre, una clase de Milita Vergara. Bueno, Milita Norteamérica. Milita vino hace... ¿Mayo? De mayo a México. Y ahora sí que decidió quedarse a través de abrir esta representación en México, Milita Norteamérica. Y va a traer sus libros. Tenemos la Bien Rose, que está muy, muy lindo. Está precioso ese ejemplar. Sí, hermoso. Y tenemos esta muñeca que se llama Rebeca, que es la que vamos a hacer la próxima vez. Y va a hacer el inicio de, pues, de más clases de este tipo. También en septiembre va a venir nuevamente la maestra de Leti Barajas. Damos también más de aplicación japonesa. Ah, excelente. Y, bueno, siempre estamos tratando de tener novedades para ustedes. Y diario, diario damos clases de lunes a sábado. De lunes a viernes de 10 a 5 y los sábados de 10 a 2. Damos clases para todos los niveles. Nos encanta. Pláticame de tu manera de enseñarles a tus alumnos. Porque tienes diferentes tipos de clases. Sí. A ver, cuéntame acerca de eso. Bueno, para empezar, nos encanta que las personas hagan lo que quieran hacer también. O sea, tenemos, si quiero hacer un delantal, si quiero hacer una bolsita, lo que sea. Entonces, tenemos la facilidad de que puedan hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? Nos encanta la creatividad de las personas y lo que tienen ganas de hacer. Pero también tenemos proyectos, por ejemplo, para aprender a coser. Hacemos un osito o un perrito, perdón, un osito o una bolsa. Son proyectos que hacemos muchas veces de primera vez. O un cuilt de bebé. Nos encanta empezar con las cosas sencillas para que la gente pierda el miedo a la postura y se enamore. Y vamos avanzando en el grado de dificultad. Y nos interesa no hacer cosas tan complicadas, sino que la gente disfrute. Claro. Ese es el objetivo, que esto sea no un motivo de preocupación o de estrés, sino un motivo de disfrute. Sí, vienes de la parte de la terapia de arte. Exacto. Entonces, está muy aunado a que vengas a disfrutar. Exacto. Tú tienes martes de costuritas. Sí. ¿Qué pasa en martes de costuritas? Tenemos, bueno, clases presenciales, como les decía, de lunes a sábado. Y los martes, hoy, en línea, a partir de la pandemia, martes de costuritas, damos un proyecto que involucra costura a mano y costura a máquina. Ahorita, en julio, empezamos un proyecto para hacer una colcha muestra de navidad. Y este, con bloques tradicionales, clásicos, y vamos desde lo más espacito, desde lo más sencillo, y vamos ahora sí que con bloques más, no complicados, más elaborados. Más elaborados. Y eso es martes de costuritas. Y Quilting University, le llamamos los miércoles, y este, y los miércoles, en este curso, en esta ocasión, estamos dando acolchado a manos libres, que es, tú ya sabes, una de mis pasiones, una de mis pasiones, el acolchado a manos libres, amo, es la sensación de bailar con tu máquina de coser, y ese placer, me encanta transmitírselo a mis alumnas. No, sí, soy testigo de primera mano. Sus clases son hermosas. Si alguien ahorita se quisiera inscribir, ¿puede? Aunque ya esté avanzado el curso. Fíjate que sí, porque tenemos la ventaja de que grabamos la clase, queda grabada 24 horas. En una situación extraordinaria de que alguien salió de vacaciones o por algo no la pudo tomar, todavía tengo un mes para recuperar las anteriores y que la puedan ver ellos y ponerse como al día. Ah, entonces, todavía ahorita puedo disponer las clases de julio para... Muchachas, por favor no dejen pasar la oportunidad. Sí, 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 o pueden venir aquí a la tienda si están en Ciudad de México y reponemos la interior. Ahorita tengo un grupo de alumnas de acolchado los jueves y están haciendo cosas maravillosas y yo y otras niñas vinieron a hacer la canastita que tú hiciste. Ay, ese curso está bellísimo. Entonces, las del jueves están haciendo la Dalia, están empezando, entonces... Ay, esa es una aventura. Esa es una aventura. Total, ¿eh? Yo todavía no acabo la mía. Pero ya vi que ya está en Ciudad de México. El viaje es muy bonito, la verdad. Muchachas, pues, ¿qué les puedo yo decir? En esta tienda ustedes tienen el alcance de todo. Hay fieltros, hay plistones, hay todo lo que necesitan para plicuí, reglas. ¿Qué más tienes? Libros, libros en español. Me encanta tener libros de... Obviamente, en nuestro idioma, a veces que sí tengo en otro idioma porque vienen y no han sido traducidos, pero me encanta tener libros en español, entonces tengo libros de bordado, los de Jimena Romero, una colección hermosa de libros de Mari Suárez que serían los... Ay, sí, están bellísimos. El 1, 2 y 3 de mi cuaderno de bordado y otro que se llama Bordar es fácil, que trae como especializado en lo que es el trabajo en blanco, el whiteboard que le dicen, entonces bien destilado y técnicas antiguas, está así hermoso. Y otros de bordado, por ejemplo, el bordado botánico y los de acuarela también me encantan porque creo que lo podemos aplicar muy padre. Y tengo otros de bordado más contemporáneo, como bordado con bastidor o bordado... ¿Cómo se llama? Bordado contemporáneo. Este... van a encontrar muchas cosas lindas. De libros, telas, hilos especializados, bueno, hilos de algodón, de poliéster, de hilos... Toda la gama de hilos de mesé. Y de Buterman, pues prácticamente tenemos todos los de bordado y los de... Cóselo todo. Cóselo todo también y los de calibre 50, 30, 12 de algodón de Buterman, que está precioso. Muchachas, lo que ustedes gusten hacer, lo que ustedes tengan pensado hacer, aquí es el lugar indicado. Y nos da mucho gusto que vengan a visitarnos. También tenemos esténciles, que amamos los esténciles porque un esténcil lo puedes ocupar para hacer aplicaciones. Y fíjate que no muchas maestras los ocupan. Entonces sí es muy interesante que vengan y aprendan a utilizarlos. Sí, es muy lindo. Nos gusta... los usamos para hacer aplicaciones, para hacer bordado, para hacer acolchado, para hacer este dibujo sobre tela. Y podemos usarlos para mil cosas. Entonces vale la pena aprovechar y aprender esas técnicas tan divertidas. Muchachas, vengan a Quiltearte. No se lo pierdan. Pues, maestra, un gusto. Muchas gracias, al contrario, un placer. Un placer y muy agradecidas de que hayan venido y este es su casa. Bueno, muchachas, pues, ¿qué les puedo decir? Vengan, vengan a la aventura con Quiltearte. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Están llenas puntadas muy felices. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!